Bienvenido mi gente al volumen 2 de la pista de monstruo pro de Jarabacoa Mixpa Estamos pegando aquí una I3M para poner una GoPro ahí Tenemos a un piloto aquí Adrián Él lo controla Adrián no es el carro Todas las herramientas se han convertido en el carro Ya no lo dejamos de carro Aquí nos han convertido en el carro Tiene que ser el carro No es el carro ¡Cándale el carro! Él puede decir lo que quiera No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.